... Reunidos miembros del Patronato de la Fundación Greco 2014... ...provenientes de distintas administraciones nacional, regional y local... ...así como asociaciones, entidades e incluso empresas... ...han aprobado un proyecto cultural y económico... ...de los más importantes para Castilla-La Mancha en los próximos años. El Patronato de la Fundación Greco 2014... ...se ha reunido en la jornada de este martes en el Palacio de Fuensalida... ...para dar luz verde al nuevo plan director de la Fundación Greco 2014... ...sobre el que se basarán las celebraciones... ...del cuarto centenario de la muerte de Domenico Teotocópoli. Este plan director recoge la celebración... ...de cuatro grandes exposiciones en el Museo de Santa Cruz... ...en la Sacristía de la Catedral, Santo Domingo el Antiguo... ...en la Capilla de San José, en la Iglesia de Santo Tomei... ...en el Hospital de Tavera. Además, la Limítrofe Madrid colaborará en la celebración... ...deceza el convenio firmado en la capital de España el pasado año... ...ya que celebrará una exposición titulada... ...El Greco y la Pintura Moderna... ...y será organizada por el Museo del Prado. También se harán otras actividades... ...como el Greco y su taller Arte y Oficio... ...que traerá el apostolado del Museo de Oviedo a Toledo. La exposición Art Toledo Contemporánea... ...que reunirá a destacados fotógrafos contemporáneos... ...asimismo, se ha programado la celebración de un congreso internacional... ...que tendrá lugar en el Museo Thyssen de Madrid... ...y un festival de música, teatro y otras artes escénicas. En esta reunión, han tomado posesión como patronos... ...la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal... ...y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Bert. Según ha informado la Junta de Comunidades... ...en nota de prensa, ya que lo han realizado a puerta cerrada. También se ha acordado nombrar patronos... ...a Vicente Tirado como presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha... ...a Ángel Fernández Collado en calidad de Vicario General... ...de la Archidiócesis de Toledo... ...y a Luis Díaz Zarco como presidente de Global Caja. ¡Gracias!